Hoy hablaremos del nuevo protagónico confirmado de Silvia Navarro Hola mis queridos Tlawy Collers Después del éxito que tuvo con las dos temporadas de la telenovela Mi Secreto El productor Carlos Moreno Laguillo ya tiene un nuevo proyecto en puerta Esta vez se trata del melodrama que lleva el título tentativo Juegos Interrumpidos Que tendrá su estreno en la plataforma de streaming VIX Plus Que es propiedad de Televisa Univision Aquí en esta nueva historia la que se dice ya confirmada como la protagonista es Silvia Navarro Actriz que los seguidores del mundo telenovelero extrañan ver en pantalla Ya que dejó descansar por muchos años su imagen Porque desde caer en tentación del año 2017 no se le ve en Televisa Teniendo que pasar 6 años para tener nueva telenovela Ya que este 2023 sonó fuerte para varias producciones Incluso hizo casting pero no se quedó en ninguna Ahora se comenta que ya está en las lecturas del libreto Ojalá sea verdad para poderla ver de nuevo en Juegos Interrumpidos Que se dice podría ser una historia original de Marta Carrillo y Cristina García Escritoras que siempre han trabajado para Carlos Moreno Teniendo su estreno a finales de este 2023 o principios del próximo año 2024 Dime que te parece que volvamos a ver a Silvia Navarro en una nueva telenovela ¿Y ya la esperas con ansias? Cuéntame tu opinión en los comentarios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!